APEC Nos acompaña la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín. Bienvenida, ministra. Qué gusto tenerla en Andina. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo encuentra usted la inclusión social en el tema de APEC? A ver, yo creo que es muy importante entender qué es APEC, ¿no? Que es esta reunión de 21 países y sus líderes donde se discuten temas vinculados a la economía, a la inversión, a cómo atraer inversiones, a cómo exportar más, a cómo destrabar también en algunos aspectos. Pero también es un espacio de reflexión y creo que ahí también la importancia del desarrollo de la inclusión social. Hay reflexiones, por ejemplo, en torno al papel que tiene la mujer en la economía hoy en día, cómo es que ya se le reconoce como un motor de crecimiento económico. Y también aspectos como el que va a tocar el día de mañana Mark Zuckerberg, ¿no? Que es el presidente de Facebook, donde él ha desarrollado una serie de tecnologías que permiten llevar Internet, digamos, a las zonas más alejadas y a un bajo costo, ¿no? Eso es inclusión concreta. Cuando la gente en la calle se pregunta, bueno, y a mí, ¿cómo me impacta APEC? Muchos piensan que es una reunión de cocteles, fotos, un feriado que la gente lo disfruta. Pero, ¿cómo me llega al bolsillo? Yo creo que lo que ahí hay que comentar es que le va a llegar de manera directa al bolsillo, porque justamente lo que se busca es que exista mayor inversión privada. Y esa mayor inversión privada luego se traduce en empresas que vienen, si salen en el Perú y generan puestos de trabajo, y eso va a impactar positivamente en los ciudadanos, en los jóvenes que salen de institutos técnicos o de las universidades, ¿no? O porque ese intercambio, ¿no es cierto?, de experiencias, hacen que seamos mucho más eficientes en algunos temas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de poder conversar con el primer ministro de Australia, me toca luego con el primer ministro de Nueva Zelandia, intercambiamos, ¿no es cierto?, experiencias, y uno dice, ah, qué interesante esa experiencia, y podemos incorporar en el Perú en beneficio de nuestros ciudadanos. ¿Y ellos también quizá podrán llevarse alguna de nuestras experiencias a sus países? Por supuesto que sí, estuvimos conversando con el vicepresidente, por ejemplo, de Indonesia, y él ha sido, curiosamente, el vicepresidente, fue ministro de Progreso Social. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar sobre los programas sociales, Indonesia es un país donde hay pobreza, donde hay pobreza extrema también, y entonces teníamos muchos temas en común y experiencias en común, así que ha sido muy rico, y estoy seguro que de esos dos días que todavía quedan de APEC, esas discusiones van a ser aún mucho más ricas y profundas. ¿Y de las experiencias con los líderes que han podido hablar, con los ministros, ¿cuál, digamos, podría, podría con nosotros coger de ellos para implantar en el Perú? ¿Hay programas? Yo creo que hay programas en Indonesia, mañana, mañana me toca, tengo la suerte de ir a recoger al presidente Santos, en Colombia, porque además tenemos muchísima vinculación, y donde tenemos programas sociales bastante parecidos, hay experiencias bastante parecidas, y siempre es rica ir comentando los avances de cada uno de los programas. Claro. Bueno, recientemente se ha hecho una simplificación para trámites administrativas, ¿verdad? ¿Eso cómo le llega a la gente, a la pensión 65, por ejemplo? Mira, hay un beneficio concreto, es que ya las personas que quieran acceder al programa social, tienen que pasar por una focalización y una clasificación económica. Para eso era necesario llevar la copia del DNI, ya no es necesario llevar la copia del DNI. ¿Por qué? Porque justamente debe haber un intercambio de información entre el RENIEC y el ministerio, para no tener que pedirle al ciudadano esa información cuando el Estado ya la tiene, ¿no? Entonces hay temas de beneficio concreto, ahí te pongo un ejemplo, en pensión 65, ¿no? O también en el programa Juntos, ¿no? O sea, ahí tenemos una reducción de trámites. También nos han pedido... Y muchas veces para esas personas, perdón, ministra, es todo un drama ir a sacar una copia y todo. Pero por supuesto, pero no solamente es un costo, pero también es un costo en tiempo, en pasajes, en tener que buscar, ¿no es cierto?, la fotocopiadora. Entonces lo que queremos es hacerle la vida más simple, más fácil al ciudadano, y sobre todo con temas que el Estado ya tiene en su poder. Entonces no tenía por qué exigírselo al ciudadano, ¿no? Es una información que el Estado la tiene y seguimos insistiendo en la fabricación de documentos, de papeles. No, y nos encantan, ¿no es cierto?, temas, por ejemplo, la vigencia de una partida de nacimiento. Pues de una partida de nacimiento, ahí está la partida de nacimiento. ¿Por qué tener un tema de vigencia o de defunción, que a mí me ha pasado miles de veces? Entonces, ¿cómo que vigencia? Si ahí está la partida de función, ¿por qué necesita vigencia? Otro trámite adicional, otro costo, otra fotocopia adicional. Entonces hemos estado pensando todos en el gabinete cómo hacerle la vida más fácil al ciudadano. Por ejemplo, otro tema que estamos trabajando mucho es cómo introducir la tecnología, ¿no?, en los trámites administrativos y también tecnología en los programas sociales, justamente para reducir la carga administrativa y que exista más dinero para poder atender a mayor cantidad de personas que están en situación de pobreza o pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar la tecnología en estos casos que usted menciona, que me parece sumamente valioso? Mira, hay muchos trabajos que se realizan todavía de manera manual, de manera manual de llenar formatos, de ir físicamente, cuando en realidad a veces con un clic vamos a ser mucho más eficientes, se va a evitar temas de corrupción y vamos a atender la información al segundo. Eso es ahorro en costos, pero también mayor eficiencia y, por supuesto, esos recursos poder utilizarlos en incrementar los programas sociales, que es lo que queremos, ¿no? Queremos que todavía, ¿no es cierto?, tenemos familias a las cuales todavía no hemos podido atender, estamos justamente haciendo una focalización muy estricta, estamos revisando todo el tema de focalización para que justamente evitar el tema de los infiltrados, ¿no?, personas que están en los programas sociales y que no deberían estar. Ahí había un informe que era el 35%, por ejemplo, de uno de los programas. Lo que pasa es que esa cifra es una cifra que sacó Comex, que es un estudio muy valioso, pero que está referido más al programa de vaso de leche, que es un programa municipal. En los programas sociales que me dice el MIS tenemos un cálculo que es entre 10 y 15%, pero igual es muchísimo, ¿por qué?, porque 10% de un ministerio de 4.200 millones quiere decir que 420 millones están siendo utilizados de manera ineficiente, ¿no? 120 millones de dólares, no es cualquier cosa. A ver, no es cualquier cosa, ¿no?, efectivamente. ¿Cuántas personas podríamos atender en programas sociales con ese dinero? ¿Se va a ampliar los presupuestos de estos programas? Si uno revisa la ley de presupuesto del 2017 y que está en debate en el Congreso, vamos a ampliar el programa Jacubiñay, que es un programa de desarrollo productivo, que lo que hace es que las familias puedan desarrollar sus propios negocios y de esa manera conseguir ingresos autónomos. Ahí nosotros estamos duplicando el presupuesto para ese programa. Estamos incrementando también el programa de acompañamiento familia de CUNAMAS, que tiene una evaluación de impacto positivo. Y estamos incrementando el presupuesto para Cali-Huarma, porque hoy por hoy cubrimos a 3.500.000 niños y queremos llegar a 3.700.000 niños. ¿Y la crítica que se hacía de que se había descuidado de cero a dos años, o sea, la parte más valiosa, ¿se mantiene esto, se ha corregido? Justamente hemos trabajado una estrategia en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, MIRIS, por supuesto, y los gobiernos locales y regionales, que son fundamentales para atender justamente a los niños entre 6 y 36 meses, porque en realidad estamos muy alarmados con los temas de anemia. Cuando hemos asumido el Ministerio, hemos encontrado que la anemia está en 43.5%. Eso quiere decir que de 10 niños o niñas peruanas, 4 tienen anemia. Y esas cifras son mucho más dolorosas si nos vamos a las selvas, donde son 6 de cada 10 niños tienen anemia, y en Puno, por ejemplo, 8 de cada 10 niños tienen anemia. Y lo que pasa es que la anemia es una enfermedad... Esas cifras habían bajado en los últimos años. Habían bajado, exactamente, y luego se incrementaron, existiendo programas sociales. O sea, es penoso porque lo que deberíamos hacer es seguir bajando. No, eso es una meta y yo digo que tenemos que hacer una cruzada, y así también lo entiende el presidente Kuczynski y todos los ministros. Es una cruzada contra la anemia porque tenemos que ser muy claros. La anemia lo que hace es que ese niño o esa niña no pueda desarrollarse en las capacidades que se merece. Es decir, que de acá a 20 años vamos a tener jóvenes que no van a poder ser lo productivo que podían haber sido si hubiéramos tenido el cuidado de atenderlos en esa temprana edad. Bien, ministra. Yo le preguntaba antes de salir al aire, ¿usted pensó en algún momento llegar a estos cargos tan altos? A ver, a mí siempre me ha gustado la gestión pública. He sido secretaria general, he tenido la suerte de ser viceministra de comunicaciones que me permitió conocer el Perú. He sido director de la ejecutividad de Proinversión. Y la gestión pública es un tema que siempre me ha apasionado porque creo que tienes la posibilidad de cambiar de manera positiva la vida de muchas personas. Entonces, la gestión pública siempre ha estado en mi cabeza y en mi corazón. Claro. Bien, ministra. Le agradezco mucho su presencia en Andina. Y permítame hacerle llegar este recuerdo del peruano. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Del peruano, por favor. ¡Ay, qué bueno! Ahí lo voy a tener en la oficina. Todos los éxitos, ministra, en su gestión. Porque hablar del éxito de su gestión es hablar de una mejor condición de vida para los niños, para las personas más vulnerables. Para los niños, para las niñas, para los adultos mayores, para las familias que están en las zonas más alejadas. Sí, es un reto importante y muy contenta de poder atenderlo. Finalmente, ministra, ¿qué espera usted de APEC para el tema de la inclusión social, de la conectividad? Bueno, yo espero tener la posibilidad de que aparezcan experiencias novedosas que nos permitan implementar nuevos programas sociales. Mejorar la política. Exactamente. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, amigos, a través de Agencia de Noticias Andina. APEC 2016. Somos la agencia oficial de noticias.